Tal y como decíamos en un anterior análisis, el euro dólar debía seguir cayendo. Lo que nos ha sorprendido es la velocidad de caída de la moneda única no solo frente al dólar, sino también frente al yen. El temor, confirmado día a día, de una recaída en la recesión en la zona euro mientras Estados Unidos se aleja de este escenario, hace perder enteros al euro en términos relativos. A esto se le unen las expectativas de bajadas de tipos del Banco Central Europeo para paliar los efectos de la crisis económica y de deuda. Tampoco es descartable que el BCE siga ampliando su balance siguiendo los pasos de la Reserva Federal. Técnicamente vemos que el principal cruce del mercado Forex está rebotando tras marcar la semana pasada un mínimo desde septiembre de 2010 en los 1,2666. Parece que a corto plazo si supera la resistencia de los 1,2770 podría recuperar los 1,28. Lo normal sería que el precio consolidase posiciones y se moviese de forma lateral de cara a la reunión del próximo jueves del BCE, en la que el consenso apuesta a que van a mantener los tipos en el 1%. Al analizar los osciladores vemos que tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa están rebotando desde la banda de sobreventa. También debemos destacar la lejanía del precio de las principales medias móviles, las de 50, 100 y 200 sesiones. A su vez, el precio sigue cerca de la parte baja de las bandas de Bollinger. La estrategia a corto plazo pasa por esperar un posible pullback a la zona de los 1,30. Si se da el traste con este escenario, el primer objetivo bajista estaría situado en los aludidos 1,2666. Mientras no pierda este punto, vemos poco factible el ataque al soporte psicológico de los 1,25.